El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años en Michoacán apenas alcanza los 7.9 años, lo que sitúa al Estado por debajo de la media nacional. Situación que resulta preocupante, reveló Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, durante la firma de la Declaración por una Educación de Calidad con Equidad. Según datos del INEGI, en Michoacán de Ocampo viven 1.304.279 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 30% de la población de esa entidad. El gran promedio de escolaridad, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más es de 7.9 años, lo que equivale a casi segundo año de secundaria. A nivel nacional, la población de 15 años o más tiene 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. Díaz de la Torre hizo un llamado a desaparecer la línea de déficit educativo que impera en la región de la Tierra Caliente de Michoacán. No obstante, reiteró su preocupación ante la deserción escolar a nivel medio superior y superior, lo que reconoció como un serio problema que debe ser solucionado inmediatamente. De cada 100 personas de 15 años o más, solo el 60% tiene educación básica terminada y solo el 17% finalizaron la educación media superior y 13 la superior. 8 de cada 100 personas no saben leer ni escribir, a nivel nacional son 6. Estos datos colocan a Michoacán, junto con algunas otras entidades, en una posición que hay que superar. Depende no de nuestros discursos, sino de nuestro esfuerzo constructivo, de nuestra voluntad al margen de ideologías. En Michoacán existen 275 instituciones de educación superior, lo que sitúa al Estado en el lugar número 27 a nivel nacional en oferta educativa universitaria, solo por debajo de Veracruz y Guanajuato. ¡Gracias!